Resulta que esta... Viste que la sangre va de un modo, ¿no? La sangre va de un modo. Es físico, es químico. La sangre va de un modo. Cuando aparece otra persona, que no es la pareja habitual, aparece como otro empuje sanguíneo distinto, como otra manguera en el cuerpo. ¡Oh, qué pasa! ¡Ey! 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 ¿Cómo se está moviendo? ¿Te burbujea? Bueno, en algo andás ahí.